Amigos salseros, bienvenidos a Swing Antillano con Saoco. A través de nuestra emisora y de nuestro canal, nos pueden ver por las plataformas de la hermandad salsera y canal TVN en 40 canales en el país, nuestro amado país, Colombia. Hoy vengo con mucho Swing y con mucho Saoco y con Tito Rojas. ¡Vaya! 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 Me miro a los ojos, yo me estremezco, luego de olvidar los momentos que encontré aquí. Vivir como en la vida, después de tantos años, encontré este delito lugar. ¡Tenerte, ancianito! Dime, ¿quieres pedir? Si has podido olvidar todo mi amor, mejor darte de digamos, se está gustando y abandonara tu corazón. Te has podido engañar a tus sentimientos, y me quedas peleando. Ay, porque yo no he podido ser feliz Si tu amor se ahogo Dime si eres feliz, dime si eres feliz Ay, dime He podido olvidar todo mi amor Dime si eres feliz, dime si eres feliz Ay, dime Cuando yo no he podido engañar a mi ser divino Dime si eres feliz, dime si eres feliz Ay, dime Me voy a enterrarme de tu corazón ¡Muchas gracias! Dime si eres feliz, ay, dime Ella ya lo hace mi vida Dime si eres feliz, ay, dime Y como hemos cambiado Dime si eres feliz, ay, dime Es que no somos ni las hombres Dime si eres feliz, ay, dime Pero que fuimos de él Dime si eres feliz, ay, dime Así es la vida Dime si eres feliz, ay, dime ¿Cómo pasa el tiempo? Dime si eres feliz, ay, dime ¿Cómo hemos cambiado? Dime si eres feliz, ay, dime ¿Cómo es la vida? Dime si eres feliz, ay, dime Dime si eres feliz, ay, dime Dime si eres feliz, ay, dime Dime si eres feliz, ay, dime